Para mí es muy importante esto que hoy está pasando con ustedes, con Microsoft, y quisiera de verdad que hoy mismo pudiéramos mirar cómo podemos hacer ya el plan de trabajo, porque yo lo que creo es que más que firmar un memorando hay que ejecutar y poder mostrar cómo esta alianza generó transformación, reactivó la economía, generó beneficios a los colombianos. Cuente con nuestro compromiso absoluto en acompañarla en todos estos grandes proyectos de altísima ambición que tiene establecidos. Creemos en todo eso que menciona, conectividad con sentido, la democratización que da la tecnología. No podemos tener solo conectividad por tener conectividad, porque al final eso no nos lleva a ningún lado y parte de lo que es con sentido ustedes entrarían como unos socios estratégicos. Y me encanta lo que usted está haciendo y cuente conmigo desde ya a tono más allá profesional, personal, porque esa es mi pasión, ayudar a la gente, darle una oportunidad a todo el mundo a través de tecnología. Y esa es la misión de Microsoft. En la parte de conectividad con sentido social, para nosotros abre oportunidades y estamos muy felices de que eso sea una prioridad del gobierno. Una de las cosas que más me encanta de esto es que normalmente esto cierra la brecha que existe entre el campo y las ciudades. Y en Colombia eso es una oportunidad muy grande que tenemos. Hemos decidido conectar 10.000 escuelas por 10 años. Ese es el proyecto 10K. Pero qué importante sería llegar a esas 10.000 escuelas con sentido, o sea, no solamente conectadas, sino que nosotros podamos llevarle unos servicios. Un proyecto que también está en mi corazón, que es el proyecto de los 100.000 desarrolladores. Y yo creo que ahí ustedes también podrían jugar un papel muy importante. La idea nuestra es generar esa red de conocimiento e impulso a los emprendedores colombianos. Así que nos encanta unirnos a lo que nos acaba de mencionar, porque eso nos permite traer no solo las tecnologías, sino la experiencia que tenemos en ayudarle a esa gente a hacer que las ideas que tienen se transformen realmente en oportunidades. Microsoft, mi firma y tecnología con sentido. Y quiero que sepan que les voy a hacer el seguimiento que esto se merece para que podamos mostrar resultados. Muchísimas gracias.